Gracias. 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 Y aún así, bueno, me doy por satisfecho. Me voy con dos oros y con unas marcas óptimas para los meses que estamos aún de preparación y demás. Así que, la verdad que muy contento. Y el 1500, ¿cómo te hemos seguido en el 1500 muy de cerca? Hemos estado comentando ese estilo que tenías cuando empezabas ya a flojear en la última pero lo has dado todo. Correcto. El 1500 es mi prueba principal, es la prueba por la que entreno cada día, y la verdad que Bueno, estoy con el objetivo del récord de España, pero bueno, me quedaba cuatro segunditos una vez más y bueno, a seguir intentándolo y seguir entrenando y no hay más, no hay más. Y que seguro que lo conseguirás, sabemos que ha sido un año muy difícil, hemos comentado con todos la dificultad de entrenar, te ha pasado lo mismo, imagino. Correcto, en nuestro caso, nuestros clubes, nuestra federación, bueno, ha aportado, nos ha ayudado un montón para que pudiésemos seguir entrenando, así que en ese sentido estamos muy contentos por nuestro club, nuestra federación, que hemos podido seguir entrenando a pesar de las medidas COVID y en ese sentido satisfechos y contentos porque hemos podido entrenar todo lo que hemos querido. Pues ahora solo queda esperar a ver si tu federación está entre las tres primeras, ¿crees que tenéis posibilidades de podio? Bueno, creo que hemos traído una federación muy potente a nivel individual con mucha gente buena que está entre las tres primeras posiciones y yo creo que la cosa estará por ahí en el top 3, imagino que estaremos por ahí seguro. ¿Echas de menos a alguien aquí, a alguien de tu equipo? Bueno, muchos compañeros se han quedado fuera por las medidas COVID de los que solo podían participar 14 participantes, pero bueno, seguro que desde casa nos estarán viendo, nos estarán apoyando y seguro que seguirán entrenando para la próxima competición que seguro que nada, volvemos a vernos todos juntos. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Enhorabuena por todos esos triunfos y enhorabuena sobre todo por tu trabajo diario. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Un placer. Que vaya bien. Vamos a proceder a la entrega de trofeos. En primer lugar, vemos que está hablando en este momento. Le están pasando el micrófono al presidente de... No. ¿Es un árbitro? Es un árbitro. No, es Emilio, por favor, uno de nuestros árbitros. Estrella. Nos va a... Él retransmitirá como speaker desde la piscina este acto de entrega, mientras que nosotros desde aquí vamos a retransmitir lo que estamos viendo. Luego entrevistaremos también a David Yasin, que está con nosotros. Buenas tardes, buenos días, o buenas tardes ya, David. Buenos días, que no te olvides. Vale, pues entonces, si te parece, vamos a ver la entrega de trofeos y luego hablamos, ¿vale? Perfecto. Están, para entrar en trofeos, vemos de blanco a Eduardo Canet, que ya lo conocéis, del presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana. Tenemos de azul a Eduardo Centellos, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Y tenéis a Noemí Boquieres, vicepresidenta técnica de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Estamos intentando escuchar desde aquí, entonces, el tercer clasificado, tercer clasificado nos han dicho, tercer clasificado, dígannoslo aquí, por favor. Para que todos los televidentes, todos nuestros oyentes sepan quiénes han sido los clasificados, porque vemos que sí, el speaker lo está haciendo fabulosamente en piscina, pero queremos que vosotros también nos enteréis. Queremos saberlo. Bueno, vamos a ver, parece ser. Vamos a ver, creo que lo vamos a ver en directo, directamente, no, David, quien vaya a recoger. Sí, sorpresa, sí, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Federación Navarra, nos confirman, Federación Navarra, tercera posición. Vamos, vamos, Federación Navarra. Ay, me encanta esta federación, es súper simpática, todas lo sois, pero que esta como la tenía delante todo el campeonato, pues he visto el buen rollo que tienen. Federación Navarra, enhorabuena esa tercera posición. Muy bien, en segunda posición, Federación Catalana, en segunda posición y en primera posición y ganadora de este 27 campeonato de España, absoluto, en atracción con adetas, Comunidad Valenciana. Enhorabuena, Comunidad Valenciana, recoge José Miguel Iniesta. José Miguel Iniesta, ¿quién tenemos? ¿Conas de sala de la Federación Catalana, David? ¿Y de Federación Navarra? No, la verdad es que este año ha habido muchos equipos que han traído nadadores muy jóvenes y la verdad es que es algo muy positivo porque significa que el futuro del deporte va a estar muy interesante y va a tener mucho nivel. Pues ahí ha quedado ya finalizado. Ahora sí, yo no voy a decir la palabra ya finalizar porque lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, ya están las tres ganadoras. Recordemos, Federación Navarra, tercera posición, Federación de Cataluña en segunda posición y en primera posición Comunidad Valenciana. David, ¿quieres decir algo y ya le dejamos descansar a todos los oyentes? No, sí, nada, agradecer a todo el mundo que ha seguido la competición durante el streaming, toda la gente que ha estado animando y sobre todo dar muchísimo ánimo a toda la gente que este año no ha podido ser seleccionada y más con las restricciones de nadadores por equipos. Que nada, que todo el mundo que se siga esforzando, que siempre va a llegar el momento para quien se lo trabaja y mucho ánimo para el Campeonato de Julio. Perfecto, David, muchísimas gracias. Me encantaría poder, pero solo podemos chocar los puños. Muchísimas gracias. Y vamos a entrevistar a tu compañero o a tu hermana, que no se lo equivoco, a Cristina Sin. Sí, ahora viene. Pues adelante, Cristina. Gracias, David. Enhorabuena. Cristina se coloca los cascos. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya está, ya ha quedado. No ha podido ser la Aragonesa Podium. Nos hemos quedado ahí, ahí. La verdad es que lo hemos intentado luchar lo mejor que hemos podido. Sí, porque estáis en cuarto lugar. Sí, nos hemos quedado a las puertas, pero yo creo que nos vamos todos muy contentos, con muchísimas ganas de hacerlo mejor y pensando ya en el próximo campeonato que podamos tener. ¿Y qué te parece si invitas a todos a que nos sigan en el próximo streaming? Pues la verdad es que, o sea, ha sido un trabajado por vuestra parte increíble. Yo he visto el directo entre prueba y prueba que nadaba, veía un poco el directo y la verdad es que ha sido un montaje increíble. Todas las cámaras subacuáticas, todos los planos panorámicos y yo creo que es una nueva forma de adaptarnos a que los padres, sobre todo las familias que no han estado, que hayan podido estar aquí con nosotros y vivirlo con nosotros. Y qué padres más orgullosos los vuestros, ¿no? Dos megacampeones en casa, qué barbaridad. Pues bueno, como mi mamá. Ay, perdona, te dejo, te dejo. No, que eso, que hicieron un trabajazo increíble. Y muchas horas, muchas horas. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por todo, enhorabuena por todos esos triunfos. Y espero verte muy pronto en el próximo campeonato. Muchísimas gracias a todos. Ya repito que ha sido un trabajo que habéis hecho increíble. Vosotros, siempre. Y os lo agradecemos un montón. Así que gracias por ayudarnos. Les damos un besito y les convocamos para la próxima. Sí, adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias. 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 Gracias.